Así es, Víctor Barajas, la dictadura seleccionada en la selección nacional de basquetbol, fue nombrado, entre otros, como el mejor basquetbolista estatal y nacional, el mejor anotador del país. Además, después de este premio, se tiene que ir a la selección nacional de basquetbol, con la participación en el triángulo de Ticatán, con Paz, con Torvalamá y Cuba. Y además, fue nombrado también el mejor basquetbolista estatal, él es el mundo de la facilidad, nació basquetbolista en Aguacana, y ahí está, tiene 23 años, miró 2,6 metros, pesa alrededor de 100 kilos, es todo un deportista, el ideal de su tamaño para poder practicar el arte gol. La otra, teníamos lo de Javier Munoz, el modelo. Se encuentro habitado en la calle Charo de la familia independencia, y esto plantea que en el preescolar, los niños no se están más pendientes de quién es lo que estamos observando, y aunque se han hecho un poquito, es el trabajo también que empieza para los profesores que vienen coordinando los mismos libros, Pero, de alguna manera, despierta la emoción, despierta la lección de los que estamos observando, a que estamos también en el comentario de Javier Munoz, en relación a los profesores de Barajas, pues ya también, ¿cuál es lo que quiero hacer con el compañero de la migración de Chacana, para jugar la parte ya final de lo que será el nacional reportado? El torneo nacional de 10.2 millones se Brené, la parte ya está con la final de la scoringia regional, y que, por ejemplo, la final regional deberá estar con la posible rejonal de calificar, así como que estábamos con la final regional, y ahora vendrá la cata nacional, donde en respecto de que perjuda al pajama a mi cariña y pueden testuañ피ol a este equipo, h upcoming partudo lavoro, para que nos preocupemos nosotros de llevar las imágenes hasta todos porque hay que decidir el deporte no hay que acordarme de algunos también como José Páñez Medina, mi respeto a un juguente de Opeca, que es un gran bachillerista, pero es un gran grupo de jóvenes que tuvieron un sentimiento por parte del Instituto Militario del Seguro Social y fue el campeón en un jovenito de España con los campeones en el 82-90-91 y por un carna llana, el gran tarazzo aquel famoso bachillerista, Javier Santillanes y hay tantos hombres importantes que han dado presencia a Bachilleros. Sí, nuestra entidad, nuestro estado, se edite como un semillero de bachilleros a cualquier nivel, ahí está, es la madre de tradición, del medio bachilleros michoacanos, y bueno, pues ahí estamos disfrutando su historia.